He trabajado en muchas compañías en realidad, pero Wissium es una compañía que te dice te ofrezco servicios y te cumple. Wissium relanzó su línea Fresh Up, herramienta que limita las consecuencias del estrés calórico en los cerdos, pero ¿cómo impacta esta condición en la producción porcícola? Sabemos que la porcicultura en México, por ser un país en algunas zonas con problemas de temperatura, entonces lo que queremos es decirle a los clientes que cuentan con una herramienta que les puede ayudar en precisamente en esas temporadas de calor. Con temperaturas en zonas porcícolas mexicanas como Sonora, que alcanza hasta 40 grados, o Yucatán, que ha registrado máximos históricos de 51 grados centígrados, los porcicultores siempre requerirán de un acompañamiento para atender este desafío. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el cerdo está en temperaturas por encima de 23 grados para su consumo, al parar su consumo disminuye obviamente con el tiempo el peso, se genera estrés oxidativo, pero en realidad lo que hace es que el animal tenga menos herramientas para sobrellevar enfermedades o incluso que se vea perjudicado en sus parámetros o técnicos. Fresh Up trabaja de la mano con la nutrición porcícola y respaldado por la tecnología y desarrollo de ADM, este portafolio lo que busca es amortiguar el efecto negativo en granja, reduciendo las deficiencias en la productividad, haciendo uso de ingredientes naturales y específicos. Hay que seguir una secuencia, ¿no? Y son los tres pilares. Primero, hay que decirle al cliente cómo están sus animales, cómo están, si están confortables, si no. Y solo podemos hacerlo a partir de herramientas tecnológicas que nos midan temperatura, que nos midan humedad, que nos midan flujo de agua. Para ello, la también especialista en temas de nutrición, tanto en aves como cerdos, nos detalló que en ADM y a su vez en Wysium, echan mano de la tecnología para poder ser muy precisos en estas mediciones. La tecnología para medir la temperatura se llama Sinomis, es un equipo. Entonces lo que hacemos es medir en tiempo real cómo se está generando este tipo de calor, si el agua está llegando a la temperatura y en el flujo que deseamos. Fresh Up entra a partir de la etapa de crianza y de engorde. Contamos con diferentes tecnologías dentro de Fresh Up. Entonces contamos con electrolitos, con algunas vitaminas. Luego lo que hacemos es que en las etapas más críticas suministramos dentro del alimento Fresh Up y por último ya se revisa en esas etapas cómo fue el desempeño de los animales. La médica veterinaria, gerente de aditivos de la marca, concluyó que además de la solución, el portafolio, la herramienta y la tecnología, está el tema del bienestar animal. Entonces lo que hacemos es hacer que el animal se encuentre más confortable, tenga las herramientas para enfrentar este estrés calórico y no tenga que depender de energía, de la dieta para hacer todo este tipo de termorregulaciones y demás. Para finalizar, en Wissium ofrecen sumado a todo el esquema que promete ayudar en este desafío del estrés calórico, un punto clave, el acompañamiento. Wissium al tener el respaldo de ADM, que es una compañía que lleva más de 120 años en el mercado, te ofrece no solo productos, no solo soluciones, no solo mezcla de ellos, sino te ofrece servicios, que acompañan estas soluciones. Amigos de Porcicultura.com, los dejamos con la invitación que lanzan desde Wissium para que se acerquen, los conozcan, trabajen de la mano y les permitan apoyarlos en esta situación que pone en jaque a muchas de las explotaciones porcícolas. Yo invito a todas las personas, a todos los porcicultores mexicanos que se acerquen a nosotros, que nos busquen, de verdad que tenemos estrategias y herramientas muy interesantes que les pueden ayudar a ustedes, no solo al bienestar de los animales, sino a mejorar la productividad.